¡Dios! ¡Dios! ¡Uh! ¡Qué pelito más precioso, eh! ¡Ayla! ¿Qué haces? Bueno, hoy nos vamos otra vez a David, hoy tenemos host. Para la próxima semana, 10 días, tenemos host. No pagaremos hotel. Por fin tenemos que recuperar un poco la economía. Hemos quedado en este Airbnb que nos ha costado como 70 dólares, muy caro. Porque tiene el Rachel Ark, que tiene animales, jaguares. Tenía un jaguar, tenía un slot, un perezoso. Y luego tiene todos esos monos que uno de ellos mordió a Ayla. Un poco en el dedo, que no le ha hecho nada, le sale un poco de sangre, pero basta. El mono, por suerte, le pegamos antes, o sea, le pegaron antes de que hiciera más. Y bueno, la señora, yo creo que no está muy bien. Dice que es como protegida de Estados Unidos, trabajó de militar, de programadora por todo el mundo, que tiene, no sé, dice cosas raras. O sea, yo creo que se le está yendo un poco la cabeza, que tiene inmunidad si mata a alguien, que si tiene millones en el banco, que si ganaba 30 o 40 mil dólares al mes en programación. Creo que alguna cosa es verdad de lo que dice, pero casi que, vamos a decir que un 1% de lo que ha dicho es verdad. Sí que también ha dicho que ha viajado a todos los países del mundo, 196. Cosa que tampoco me creo, pero sí que me creo que haya viajado, por ejemplo, a 150, me lo creo. Porque tiene ahí de todo, artículos de todo el mundo. Parece mi cámara oculta aquí. Tiene buena pinta, ¿eh? Parece mi cámara oculta aquí. Tiene buena pinta, ¿eh? Para, entre los secretos del gobierno que sabe de Estados Unidos, que tiene inmunidad para matar, que tiene millones en el banco, que ha viajado por todos los países del mundo, ¿cuál te crees menos? Me creo menos, que tiene todos los secretos de Estados Unidos. Vamos a este, al City Mall. Muy cultural lo de los malls aquí, ¿eh? Bueno, centro comercial, mall, como le quieras llamar. Es como, un poco como Miami este país, que lo que hay que ver está en el mall, ¿eh? ¿Habéis visto esta tienda por dos dólares todo? Cada día cambia de precio. Mañana son cuatro dólares todo. Seguramente vacíen todo y llenen todo otra vez. O por alguna razón quieren llenar más, que venga más gente algunos días. No sé. Hoy la historia de la... Porque estamos aquí en un mall tirados, en el City Mall de David, es porque tenemos un host hoy, pero nos dijo un poco más tarde, tipo las dos. Así que está cerca de aquí y quisimos parar en un sitio para estar tranquilos y, pues, tener comida, tiendas y tal. Y paramos aquí. He ido a ver un shoe store de estos de descuento, un outlet, que ponen que está ultra económico, pero tampoco está... Está bien alguna cosa, pero nada es excepcional, ¿no? Plátanos, carne, pollo y arroz. 12,75. Esta comida así es lo que encuentras como más comida típica, lo que hacen en los sitios locales. Fila así como de self-service, vas pidiendo lo que quieres y completas los platos. Siempre hay el plato del día, que normalmente es por cinco dólares. Vamos, Mariano, Jesús. Muy poquito ahorita, a pesar que es diciembre, que siempre, diciembre, esto es movido. Bueno, no sé si es que la gente está esperando. Esta es la habitación de hoy. Esta cuesta cero dólares porque nos acogen aquí, ¿vale? Bueno, una casa muy sencilla. Tres habitaciones, un salón grande y fuera tienen una gran terraza con árboles frutales. Eso sí. Ahora nos vamos de la casa del house que nos hemos quedado aquí en David. Realmente nos quedamos pues con ellos en su casa, hablando. Poca cosa hicimos. Simplemente pues compartir con una familia muy amable, muy acogedora en su casa. Donde pues, la verdad que nada más de contenido. Llegamos a qué hora, las tres o así, tres y algo. Y hasta las once y media me quedé hablando con el chico. Elvis, ¿no? Sí, Elvis, David, es que... Así que ahora vamos a Hualaca, que parece Guacala, que parece algo así como malo, pero Hualaca. Y hay una cascada, también tenemos host, un americano. Y vemos cómo nos va. Tenemos ganas de ir cambiando así un poco, unos días más relajados por si acaso. ¿Recargan claro? ¿Claro o no? ¿Dónde se puede recargar? ¿Con la tienda claro? Aquí arribita del bus que está aquí en Puerto del Muelle. Allí, ¿eh? El patio que sigue arriba. Ok, gracias. Ok. ¿De cuánto? De 10. Pero tienes que quitarlo porque si no te consume el saldo. Y ya está, ¿no? Ajá. Has recibido tu superpack, 10 dólares. Listo, ya puedes activar los datos. Buah, qué genio. Hasta luego. Chao. 5 o 6, 2 salen a autobuses. No sé cómo lo hacen, pero el transporte va fluidísimo. No sé cómo lo hacen, pero no sé cómo lo hacen, pero no sé cómo lo hacen. Es un pueblo pequeño, no muy turístico, de camino a Bocas de Toro, en la zona de Chiquirí. Está aquí cerca el volcán, está cerca el otro boquete, que son zonas muy turísticas. Lo malo son las conexiones, que no podemos ir desde aquí hasta Bocas, aunque sea media hora de camino. Tenemos que hacer dos horas y algo de camino, dos autobuses. Y no sé si lo vamos a hacer, creo que no. Bueno, estamos quedándonos con un host de una señora alemana-americana, que además vive aquí. Y alemanas-americanas que viven en otro país. Soy casi un experto en ello, conozco varias. Pero esta es ya tirando a Hitler potente. O sea, cualquier cosa que involucre un pequeño cambio de planes, se convierte en dos horas de explicación y de duda y de cosas raras. Y todo Panamá tiene que vivir como quiere ella, es como los alemanes. Quiere tanta organización en todo que es muy difícil de soportar, la verdad. Pero nosotros también somos host muchas veces y intentamos ser lo más fácil y bien y ayudar el máximo a la gente que se aloja con nosotros. En vez de hacerles la vida un poco difícil. Canjilones de Hualaca. Ayer vinimos en día festivo, estaba a petar de gente de todos lados. Hoy son cuatro. Canjilones de Hualaca. Este seguramente haya sido la mejor situación de dormir que hemos tenido desde que hemos llegado a Panamá. Y esto es gratis. Por eso. Tercer día en el río. Encantados de conoceros. Gracias. Y buena suerte. Igual. Gracias por todos. No, de nada. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Ay, Panameño, Panameño, Panameño. Dios. Han sido tres días de vlog. Este creo que es un sitio interesante. Sobre todo descubrir sitios así más en el interior. Y como siempre agradezco los likes y las suscripciones y los comentarios. Me gusta mucho hablar con la gente. Voy a responder a todos mientras tenga tiempo y pueda. Y espero que seáis esta aventura hasta el final. Mañana nos vamos a Bocas de Toro. O una isla de una familia de Bocas de Toro. Será una experiencia diferente de todo lo que podáis ver en YouTube. Así que me acompañáis mañana. Un beso.